Simón Freud habla sobre un aspecto del hombre socioeconómico y plantea su teoría sobre ella. También habla sobre el miedo de la libertad, viendo la libertad como algo no bueno, sino como algo malo. Aquello que la sociedad quiere, la libertad colectiva y la libertad individual. Y normalmente para poder tener libertad colectiva tienes que ir en contra de su libertad individual para poder estar dentro de la sociedad y es aquello que dice que los neuróticos se niegan al sacrificar su libertad individual para ser parte de la sociedad y a la vez quieren ser parte de ella. También habla sobre lo que es la maldad, habla sobre los neófilos que son aquellos que aman la vida, aman todo lo que esté vivo y sobre los neófilos que son aquellos que tienen ese impulso y esa necesidad de convertir todo lo de vivo en algo no vivo.